Tengo el corazón roto, como se rompen los sueños, cuando has sido golpeado, ¿por quién? ¿por quién habías confiado? Tengo el corazón dolido, aunque no suelta ni un grito, tengo el amor aparcado y el alma colgada de un hilo. Sería difícil volver a una situación real, la pesadilla ya es la que me impide regresar. He perdido confianza, aunque lo sabía a ultranza, ya no seré nunca el mismo, me siento como en el limbo. No sé qué será mañana, solo existe cuando llegue, mas vivo con la esperanza de que llegue con mis añoranzas. ¡Suscríbete al canal! Sería difícil volver a una situación real, La pesadilla ya es la que me impide regresar. He perdido confianza, aunque lo sabía a ultranza, ya no seré nunca el mismo, me siento como en el limbo. No sé qué será mañana, solo existe cuando llegue, Pero vivo con la esperanza de que llegue con mis añoranzas. Será difícil volver a una situación real, La pesadilla ya es lo que me impide regresar. La pesadilla ya es lo que me impide regresar.